Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy les voy a hacer un resumen de lo que es el plan de pago de Deisy Global. Un contrato inteligente que no te puedes perder ya que te puede cambiar la vida, puedes obtener muy pero muy buenos resultados. Pero primero vamos a ver rápidamente qué es Deisy Global. Bueno, como te dije, pues es un contrato inteligente. Es un proyecto descentralizado de crowdfunding de equidad de la blockchain 100% construido sobre contratos inteligentes. Actualmente el crowdfunding de Dotech está siendo financiado para el desarrollo del proyecto Deisy de Inteligencia Artificial. Deisy, mediante su tecnología financiera innovadora, está utilizando un modelo de negocio donde todos ganan con beneficio, equidad de acciones e ingresos comerciales. Esta que está aquí a la derecha es la doctora Ana Becker, el fundador de lo que es Endotech. Tiene más de 25 años de experiencia y es uno de los fundadores en lo que es inteligencia artificial. Como te dije, desde hace 25 años, dejando aportes importantísimos en este mundo científico tecnológico. Su objetivo principal es lograr el mayor rendimiento con inteligencia artificial. Es el número uno en el mundo y ha desarrollado con Endotech proyectos para más de 150 empresas en países de Europa, Asia y Estados Unidos también. Así que es un proyecto muy pero muy fuerte, muy grande, donde debemos aprovechar este gran momento. Bien, ¿qué vamos a ganar nosotros al entrar al contrato inteligente Deisy Global? Bueno, una parte de nuestro capital se va a ir a acciones, vamos a ser propietarios de acciones, vamos a tener recompensas en Forex por un trading de alto rendimiento que actualmente es en Forex y Crypto y a futuro va a ser cuántico. Y vamos a tener un potencial derrame en lo que es la matriz generando hasta un 48%. Tenemos un plan de referidos muy generoso. Aquí algo muy pero muy bueno es que desde que tú entras ya tienes dos niveles liberados, o sea, dos niveles como es una matriz de 3 por 10, tienes dos niveles donde puedes ganar de ellos aún sin tener referido con que se vayan llenando tus posiciones. Y ya después vas a ver cómo liberar los otros niveles restantes que son 8 porque en total son 10, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que es la tabla de participación del crowdfunding. Tú inicias este contrato inteligente con 100 dólares, debes tener siempre en tu billetera TronLink, pues es donde va a ser el contrato, debes tener los 100 dólares en USDT, TRC20 y debes tener también mínimo mínimo 200 Tron o TRX para poder que el contrato se desarrolle de forma correcta. Recuerda que el contrato se coloca en el enlace de tu referido en el navegador de la billetera TronLink, o sea, en la DAP, en la parte superior. Por ahí van a ver tutoriales. Bien, acá tú cuando ingresas con 100 dólares, 50% va a quedar en el crowdfunding y 50% va a ir a lo que es el trading, ¿ya? O el mercado bursate, el forex, ¿ya? Ahora, estos dos niveles van a dar 50 y 50, pero como puedes ver, cuando ya tú haces upgrade con 200 dólares para llegar a la cuenta de 300, ¿ya? Aportaste 100, aportaste 200, ya tienes 300 en la cuenta, 150 se van para trading y con los otros 150 te regalan una acción, ¿sí? Una acción. Este es lo que es el fondo que va a ver, lo que se está aportando, el crowdfunding que estamos haciendo para el proyecto y a la vez te dan una acción. En estos dos niveles, 50, 50 y en los siguientes niveles que están aquí, va a ser 70, 30. Ya te explico por qué. Por ejemplo, aquí aportas 400 dólares para el tercer nivel, haces upgrade, quedas con 700 total, ¿no? Lo que has invertido en total aquí es 700. 430 dólares, que es el 70%, se va para Forex. Y el 30%, que es 270 dólares, es para el fondo de crowdfunding de Daisy, para el trabajo del contrato. Y te dan dos acciones. Y cuando llegas al nivel 4, muy interesante, que aportas 800 dólares más, en total tienes 1.500 dólares, 990 dólares se van para el Forex y 510 para el fondo de Daisy. Como puedes ver, a este nivel te dan cuatro acciones. Aquí se pone interesante porque si ya tú tienes 990 dólares, te están dando aproximadamente 200 dólares mensuales, ¿no? Mientras estemos en la segunda etapa, que son aproximadamente dos años, y después va a aumentar más lo que es el rendimiento. Actualmente tenemos rendimiento de Forex de un 5 a un 8% semanal, un rango de 20 a 25% mensual de esta inversión, o de esta, o de esta, al nivel que tú estés. Y después de esos dos años, pues ya va a ser tecnología más avanzada cuántica y va a haber más rendimientos. Es lo que se espera con los algoritmos desarrollados, que por cierto han desarrollado algoritmos para más de 40 empresas mundiales en lo que es Endotex. Entonces aquí está muy sencillo de entender, vas haciendo un grey, ya todos empezamos con 100 dólares, subimos para llegar a 300, hacemos un grey con 200, para llegar a 700, con 400. Tu primera meta puede ser, por ejemplo, empezar y llegar a 1.500, ya tu segunda meta puede ser 3.100 y por ahí te vas. Acá entre más dinero tengas, pues más rendimiento vas a tener. Esto es el Forex. Ok, en la matriz podemos tener un potencial derrame, como te dije, hasta un 48%, pero vamos a ver eso en el plan de compensación. Bien, acá como puedes ver, en lo que es el referido directo, los bonos directos te van a dar un 5% de la persona que tú invites, si este invierte 100. Aquí, por ejemplo, tú te vas a ganar 5 dólares, si invierte 1000 te ganas 50, si invierte 1000 te ganas 500 dólares. Siempre va a ser un 5%, y de todas las reinversiones que yo haga, también te vas a ganar un 5%. Acá tenemos algo muy interesante, que es la tabla de bonos de matriz, préstale mucha atención, es muy sencilla. Recuerda que los dos primeros niveles, aquí es donde están los ceros, nivel 1, nivel 2, están liberados. No necesitas directos, y de todas las personas que entren por derrame, vas a ganar en el primer nivel un 4%, en el segundo nivel un 4% de los que compren un paquete del 1 al 7. Mira, recuerda los paquetes del 1 al 7, acá son del 8 al 10, un 2%, esto es adicional, aquí serían un 4% y un 2%. Recuerda que los paquetes están acá donde te los mencioné, acá están los paquetes del nivel 1 al nivel 7, aquí está, nivel 1 al nivel 7, de 8 al 10, esos son los paquetes que están aquí. Pero algo muy importante que debes saber es que tú vas a ganar de acuerdo también a tu inversión. Por ejemplo, si tú tienes paquetes del 1,500, si la persona entra con cualquier paquete que sea igual o menor a 1,500, tú te vas a ganar ese porcentaje. Pero si la persona entra con un paquete superior al tuyo, 3,100 por ejemplo, ya esa comisión no te la ganas porque tú no tienes ese nivel de paquete. Eso es muy importante que lo sepas para que administres tus ganancias y tus inversiones. Seguimos acá entonces con la tabla de bono de matriz, ya tenemos los dos niveles gratis, ahora para activar el tercer nivel es muy sencillo, tienes que tener 3 directos, que eso es súper fácil, lo logras en la primera semana, en los primeros días si quieres, y debes tener de tu referido una inversión de 1,000 dólares. Es decir, que esas personas que tienes directas, que mínimo son 3, hayan invertido entre todos 1,000 dólares. Eso te abre el tercer nivel donde caben hasta 27 personas y tú te vas a ganar de todo lo que hayan en ese nivel un 3% en la matriz. Muy importante. Acá en lo que es el cuarto nivel, también muy fácil, debes tener 6 referidos y entre todo lo que tengas, si tienes 6, 7, 8 referidos, debes sumar una inversión de 2,000 dólares. Acá, pues, no puede ser, por ejemplo, que un solo referido invierta 2,000, sino que máximo el 50%. Ejemplo, si tienes 6 personas, una invirtió 1,000, ese es el 50%, está permitido. Y entre las otras invirtieron 500, 500 o 1,000, está bien, pues. Pero no puede ser una sola persona toda la inversión. Son reglitas que hay que saber para sacarle el mayor provecho a la matriz. Entonces, acá para activar el quinto nivel también está fácil. 9 directos, mínimo, entre 9 y 12, y que tu inversión, tu directo, perdón, principalmente, llega a 4,000 dólares. Y así sucesivamente. A medida que vamos avanzando, mira que el nivel máximo que hay, el 10, donde tenemos ya incluso más de 59,000 miembros, que puede caber en esa matriz, solamente hay que tener 24 directos. Acá hay personas que meten 50, 100 directos en proyectos. Y este proyecto está súper bueno para que todo el mundo lo aproveche. Y acá te piden pocos directos. Y, bueno, las inversiones, obvio, van aumentando a medida que tienes más directos. Solito las inversiones van a ir creciendo. Y todas las personas van a ir haciendo great. Así que vas a llegar a la meta poco a poco. Todos queremos ganar más. El que empezó con 1,000 va a querer tener 2,000 y 3,000, y así nos vamos sucesivamente. Entonces tenemos, mira, en los niveles de esta forma, en primer nivel, 4%, 4%. Cada vez que vas abriendo el nivel, te ganas, por ejemplo, aquí de todas las personas que estén, 3%. Aquí caben 81, el 3% de todos los que inviertan, los que están ahí te van a ganar un porcentaje. Aquí caben 243, 3%, hasta el nivel 9, 4, 4%, ¿sí? Y acá, pues, si las personas compran esos great paquetes de 8 a 10, también te ganas otro porcentaje adicional. Muy generosa, muy buena esta matriz. Bien, acá tenemos lo que te mencioné, que es el matching bonus. En este matching bonus, tú vas a tener directos, como dijimos, ¿verdad? Esos directos van a hacer también ese trabajo que tú hiciste en la matriz aquí. Ellos van a hacer su trabajo. Ellos van a meter sus personas, van a tener derrames, y van a ganar por matriz. De todo lo que ellos se ganen en bonos de matriz, tú te vas a ganar un 10%. De tu directo, por ejemplo, si Juan, que es el primer directo, en la matriz se ganó 1,000 dólares, automáticamente tú te ganas 100. Si Pedro, que está en esta matriz, se ganó 10,000 dólares, tú te ganas 1,000. Y si, pues, acá María se ganó 100 dólares, bueno, tú te ganas 10 dólares. Te vas a ganar el 10% de todo lo que gana en tus directos en matriz. Es un matching bonus muy bueno, un residual que de verdad que vale la pena. Bien, y acá, como te dije, tenemos el residual de bonificación por retiro. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como te dije, pues, las personas que estén en tus distintos niveles van a ser Forex, van a tener una cuenta en Forex, y tú te vas a ganar el 3.5% de tus directos de lo que ganan en Forex. Pero también, eso es en el primer nivel. Si tienes personas directas que te caen en los otros niveles, también vas a ganar un 1% hasta la décima posición, que es muy bueno, ¿verdad? Las personas que van a ir, pues, entrando en esas posiciones, tú te vas a ganar un porcentaje de las ganancias que ellos tengan. Esto es mucho dinero. A la hora que hay muchas personas, este residual es algo muy interesante. Ya lo hemos probado en algunos proyectos y de verdad que es muy recomendable y muy poderoso. Prácticamente es una de las fresas de este pastel. Así que, amigos, vamos a trabajar duro para lograr esa matriz 3x10. Vamos a trabajar de equipo. Acá tenemos lo que es el pool. Te lo voy a explicar, Forex Builder Pool. Muy interesante y muy fácil llegar. Para llegar a este pool, en un mes de trabajar en tus referencias, debes haber logrado que tus referidos o las personas que ingresaste tengan una inversión en total de 5,000 dólares. O sea, que si tienes 5 referidos de a 1,000, entraste en el pool global y vas a cobrar por 2 años, mes tras mes, un pedacito de este pastel. Ya puede ser 100 dólares, 200, 300, 500, dependiendo del pool. Pero lo importante es que es un ingreso totalmente adicional que no ibas a ganar. Entonces, adicional a esto, tú solamente necesitas calificar un mes. O sea, que en ese mes las personas invirtieron 5,000. Recuerda que no puede ser una sola persona 5,000, sino que tiene que ser por lo menos, pues, el 50%, ¿no? Digamos, una persona invirtió 2,500 y otro 2,500 de tu directo y sumado 5,000, la suma de tu directo, entonces entras al pool. Pero si tú calificas varios meses, o sea, el otro mes también metiste 5,000, te van a ir regalando acciones de la empresa Endotech. Estas acciones están hipervalorizadas. Van a ser acciones muy poderosas y de verdad que vale la pena, pues, ser parte de este gran equipo de Endotech. Ok, amigos, aquí hay algo muy interesante. Ya les hablé del plan de compensación, pues, la empresa va a desarrollar o está desarrollando con Coinsum una tarjeta Visa de débito que nos va a permitir retirar criptomonedas y también cargar dinero con lo que es USD, euro, y, pues, tener más facilidad en cuanto al movimiento de nuestras divisas, más de 40 criptomonedas. Así que, amigos, esto es DAISY Endotech, partner de Binance, partner de Gemini y de cualquier cantidad de empresas poderosas en el mundo. Está en los rankings más grandes, colaboradora de lo que es la SEC y un montón de cosas más. Es una empresa insignia. Así que vamos a aprovechar. Esto es lo que logramos con decisión, acción y resultados, ¿sí? Hay decisión, hay acción. Siempre, pues, estas son teorías de lo que es liderazgo, crecimiento. Decide tomar esta ruta, tomas acción y vas a tener resultados. Si no lo haces, no vas a tener resultados. Aquí vamos a tener un estilo de vida mejorado. Vamos a poder tener mejor casa, viajes, residencias. Y esta empresa, todos los años, pues, tiene en febrero una convención en Dubái. Pues, ya se han realizado dos años y en el 2023 se va a realizar la tercera. Esperamos estar allá. Así que, amigos, no me queda más que decirles que se unan a DAISY Endotech. Debajo de este video te voy a dejar un enlace para que puedas recibir toda la información necesaria. Mi contacto directo de WhatsApp. Si alguna persona te invitó, pues, habla con esa persona para que te dé el enlace referido. Recuerda que acá es un contrato inteligente. Tienes que recibir el enlace referido de tu patrocinador, colocarlo en el navegador de tu billetera Tronlink, a continuar y seguir los pasos. Y recuerda que debes tener ya en la billetera, para empezar, el primer pago de 100, 100 dólares en USDT de la red TRC20 y debes tener mínimo 200. Yo te recomiendo 250 TRX siempre que haces un upgrade o un contrato. ¿Por qué? Porque los contratos inteligentes tienen FII, necesitan energía, y si no tienes el dinero para el FII, no se va a hacer el contrato, pero sí te va a consumir entonces los tronques tengas o las criptomonedas TRX que tengas en esa billetera. Recuerda, 100 dólares para iniciar en USDT de TRC20 y tus 250 TRX al valor del mercado que estén en ese momento. Y de ahí cada vez que haces el upgrade, 200, 300, 500, debes tener siempre esa cantidad de TRX para el upgrade. Saludos amigos y nos vemos dentro de Daisy Global y Endotech.